Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Atención amigos, vamos con otra noticia delicada y de última hora. Marco Angulo, el dueño del vehículo entre los heridos del incidente en la autopista General Rumiñahui, se debate entre la vida y la muerte. Esto se sabe oficialmente. A las 4 de la mañana de este 7 de octubre se registró un grave incidente de tránsito en la autopista General Rumiñahui en el sector del Puente 8, en el sentido Valle Quito. Se conoció que el jugador de Liga de Quito, Marco Angulo, es uno de los heridos y se encuentra entre la vida y la muerte. Luego de indagaciones se puede confirmar que solo Angulo pertenece al club quiteño, mientras que los otros heridos serían del Independiente del Valle, de segunda categoría. La persona que ha dejado este mundo no se ha logrado confirmar la identidad, pero la Policía Nacional indica que tendría aproximadamente 25 años. El auto de alta gama que pertenece a Marco Angulo se impactó con gran velocidad contra una de las vigas del paso que estaba ubicado en la zona y que estaba en trabajos para colocar el puente elevado. El auto se estrelló contra la viga de 50 toneladas y comenzó a incendiarse. Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito indicó que el vehículo viajaban 5 personas. Los 4 heridos fueron sacados del mismo con técnicas de extracción y movilizados a una casa de salud. Luis Estupiñán desmintió que entre los jugadores esté él. Estoy en mi casa, no salí con nadie. Le dijo al periodista que se encarga de recopilar los datos de Liga de Quito. Los heridos oficialmente se saben que son los siguientes. Marco Angulo, Luis Ricardo Solís Estupiñán, Andrés Castillo Arazo y Víctor Nazareno. También cabe recalcar que este es el segundo incidente mortal de Marco Angulo. El pasado 28 de noviembre del 2022, Angulo, quien entonces militaba en el Interpediente de Valle, se volcó en la vía a la costa en Guayaquil, dejando una persona fallecida.